En el valle hemos logrado que todos los municipios, todos, absolutamente la totalidad de los municipios del valle queden conectados con zonas wifi gratis para la gente. Yo creo que eso son cosas muy importantes para resaltar y seguir empujando hasta el último día de nuestro gobierno. Vamos a estar trabajando para que el valle siga siendo ejemplo. Ahora realizar el trámite de tu pasaporte es mucho más fácil y rápido. Yo creo que con esto estemos demostrando que la tecnología no es una moda, la tecnología es oportunidades, mejores servicios, mejor eficiencia en la administración pública y eso es lo que estamos demostrando con esta aplicación.